El Mundial de Fútbol Tiempo santo donde todo vale El mundo entra en un vértigo paralizante Mientras la suerte de unos De todos De alguna u otra forma depende de un balón De una decisión depende de tu destino Un movimiento falso Una mirada perdida Y se acabó ¿Bueno? ¿Sabe lo que hace una hiena? Es el chingar que se mete en su territorio ¿No soy esa hiena? Y esta es mi selva En este mundo no hay justicia Porque Dios nos perdona a todos Perdona a todos nuestros pecados La traición la hueles en el aire Estos son días de gracia La chingada con las reglas espesas son para los hábitos Después de todo vivir en México Es jugártela día con día A veces ganas y la cuentas A veces no La chingada con las reglas